muy buenas concejales qué tal bienvenidos a la arboleda soy che bastó y hoy os traigo un nuevo capítulo después de el capítulo anterior en el que hago esta intersección de aquí vale que creo que ha gustado bastante hice también esto que no lo he grabado vale que es todos los quitamiedos en la carretera todo bien decoradito sí que es verdad que algún matorral se me escapa por ahí pero bueno es lo que hoy os voy a traer una especie de spa resort por aquí por esta zona vale que es hacia dónde va a ir esta intersección en el que vamos a probar cómo me queda vale está haciendo unas cuantas pruebas no daba con lo que yo quería entonces se me han ocurrido unas ideas nuevas y vamos a intentarlo vale no va a ser algo muy ornamentado voy a intentar que sea como un hotel a ver grande porque es grande pero que tampoco sea bestial sí que es verdad que la intención es como que este lugar o este pueblo la arboleda se haga famoso tanto por las bodegas que tiene como por él por el tipo de hotel que tiene aquí en la montaña con las vistas que tiene bueno ya sabéis historieta de esas varias y películas que nos montamos todos cuando jugamos así bueno en principio creo que no me enrollar más vamos a darle cañita y bueno si espete antes de que nada se me olvida estuve hablando con armesto vale y claro él me dijo que pusiera los grados y que estas líneas las cambiara por unas más más largas lleva toda la razón todavía no lo he hecho así que mi querido amigar me esto ya lo haré vale así que nada dentro vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, esperaros a una segunda parte que seguro que vendrá pronto. Hasta luego.